Lo mismo en la bemol, igual, vamos a hacerle para atrás En vez de para arriba En vez de alto Para atrás, grueso Puede ser esta o esta Entonces esta Esta se acomoda para cuando falla ¿Ves? Se ocupa una vez así Y una vez así No puedo despacio Bueno, ahí salió esta cosa Que no te iba a explicar otra cosa Pero qué bueno que saliste Bueno, ok Vamos a volver a la bemol para atrás Sería así Otra vez Para adentro Para afuera Para adentro Y cierras Esto sería Ok Sería así Puro para atrás Vamos a volver a llorar Esto también ha ayudado mucho a echar las ganas